Lectura del libro de Isaías En aquel tiempo, el Señor habló a Caz, Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Caz, No la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, Escucha, casa de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado con tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, lo que está escrito en el libro, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Verbum Domini Deo gratias Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominos, Dominos Vobiscum, etusitutuo, Lectio sanctiv angelis secundum lucum, Gloria a ti, El ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilee llamada Nathalie. A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Verbum do homini ausi Christe Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. El anuncio de las Buenas Nuevas de Jesucristo, de su venida. Estas Buenas Nuevas se les anuncian a María. El ángel Gabriel la saluda y le dice, Ave, llena de gracia. Esta palabra se puede traducir también como alégrate. Alégrate, la primera palabra de la Alianza Nueva. Ante estas Buenas Nuevas, que María ha de regocijarse. Es una noticia de gran alegría. Vemos la fe de María aquí, al comienzo de la Alianza Nueva, el fruto final de la Alianza Antigua. Juan Pablo II describe esa hermosa fe en su documento sobre María, Madre del Redentor. Y esta fe precede el testimonio apostólico de la Iglesia. El hecho de que los apóstoles son enviados a proclamar la revelación de Jesucristo. Vemos la fe de la Virgen que precede esto. Juan Pablo II escribió que María permanece siempre en la Iglesia, su corazón. Pero permanece siempre en el corazón de la Iglesia, oculta como una herencia especial de la revelación de Dios. Todos aquellos que de generación en generación aceptan el testimonio apostólico de la Iglesia, comparten en esa herencia apostólica, y en cierto sentido, comparten la fe de María. Este es el comienzo de la Iglesia. Este momento, la enunciación es el comienzo de la Alianza Nueva. Es el momento de la encarnación en el vientre de la Virgen María. San Ireneo describiría que, si no hubiese sido por este evento, que la desobediencia de Eva fue desatada por la fe de María, que lo que ató Eva por su falta de fe, María lo desató con su fe. Y vemos a Jesús como el Nuevo Adán, y María como la Nueva Eva. En el Calvario, al lado de él, en la fe, al comienzo de una nueva humanidad, una nueva creación. Ella es esta adolescente de Nazaret, que tiene esta gran fe de Nazaret, que ni siquiera es mencionada en el Antiguo Testamento. No tiene ningún poder cultural ni societal, esta jovencita. Pero ella está ahí a través de su fe. Gabriel la saluda, llena de gracia. Ella está llena de gracia santificante. Nunca comete un solo pecado en toda su vida. Este es uno de los cuatro dogmas marianos que la iglesia ha proclamado cerca de ella. Fue concebida inmaculadamente. Leemos que ella es una virgen, desposada con un hombre llamado José. Desposada, o sea, legalmente. Había un contrato de matrimonio que fue firmado, por decirle así, pero no estaban viviendo juntos aún. Pero está casada desde el punto de vista legal. Gabriel viene y la saluda. Sabemos que su nombre es María, en la llama llena de gracia, recalcando esta gracia plena. La conjugación del verbo significa que es una acción que ya se ha realizado, una condición presente que ella ya posee, que hay algo especial y singular en ella. En su humildad se vio perturbada ante esto y pregunta, ¿qué saludo era aquel? El ángel le dice que no tema porque ha encontrado gracia en Dios y concebirá un hijo que será grande y se le llamará hijo del Altísimo y que su reino no tendrá fin, un reino eterno que él vendrá nuevamente a presentar este reino a su Padre Celestial, transformado en su gloria. Que este reino que él ha inaugurado plenamente en la cruz ha comenzado y nos congrega a nosotros, a la humanidad, a toda la creación, al centro de su misterio pascual para presentárselo al Padre Celestial. Este es el plan de salvación. Y María le dice al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. ¿Cómo será eso? San Agustín dijo que ella estaba cuestionando la forma, no el poder o la capacidad de Dios de lograr esto, sino cómo pasaría esto, pues ella no conocía a varón. Es una respuesta extraña, pues. Ella está casada y esperamos un matrimonio normal que la pareja conciba y tenga hijos. Pero los teólogos de la iglesia interpretan esto como que ella tenía la intención de permanecer virgen en este matrimonio, que era un matrimonio especial. Y la iglesia, en su segundo dogma de María, la proclama como siempre virgen, antes, durante y después del nacimiento de Cristo, que esa es la intención de ella, de tomar ese voto de virginidad y entregarse completamente a Dios. Y vemos esto manifestado en su fe, en la pureza de su fe y su intención. Así que el ángel le contesta cómo ha de suceder. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Así que esa virginidad protege la identidad de quién es Cristo, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. No es verdaderamente un profeta, ni un maestro, filósofo o líder. Él es el Hijo de Dios, porque lo que es concebido en ella es por el poder del Espíritu Santo. Es obra de Dios. Su respuesta es, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Me estoy entregando por completo a la palabra de Dios, a su palabra salvífica para nosotros. Hágase en mí según tu palabra. Juan Pablo II dijo que este fiat, este hágase en mí, expresa no solamente aceptación, sino una aceptación acérrima del plan divino, poniéndose, involucrándose plenamente con todas sus fuerzas. No es un mero acto activo, sino que ella se vuelve parte de esto. Ella va inmediatamente y visita a su prima Isabel para ayudarla. en su propio embarazo de Juan Bautista. Va y se vuelve una sierva. Vemos su respuesta energética, no meramente una aceptación pasiva, sino que ella está aceptándolo plenamente. Me gusta verlo casi como hay cierta valentía en las palabras de la Madre Angélica. Ella da todo lo que tiene. Ella va a estar completamente comprometida con esto. Esto resuena con lo que vemos en la segunda lectura acerca de Cristo. He venido a hacer tu voluntad, Dios, que a través de esta obediencia, a través del plan del Padre, obediencia hasta la muerte, Él nos salva. Es obediencia de fe que San Pablo trata de comunicar en su carta a los romanos y todos sus escritos. Es lo que María está dando aquí, esa obediencia de fe. Cristo ha venido a hacer la voluntad del Padre. Vemos ese deseo. Hagan la voluntad de Dios. Y María está resonando esto también en su propia vida. Y el gran misterio aquí es que ella es virgen y se convierte en madre. Y esto es obra del Espíritu Santo en ella. Su virginidad expresa su unión con Dios. La pureza de su fe ella está cerca a Dios intencionalmente y que él logra esta hermosa maternidad. El gran teólogo Balthazar describió la describió a ella como fuente y origen de la iglesia. Ella es la iglesia en su fuente. La iglesia llega a su realización en ella. En ella la iglesia está personificada. Ella escribe que la iglesia se personifica en ella incluso antes de empezar. Hay una gran dimensión mariana en la iglesia. Todos estamos llamados a ser discípulos. Todos estamos llamados a vivir en fe y obediencia. pero eso se encuentra en el centro de la iglesia. Y María es el arquetipo. Ella es el principio de la iglesia. Y todas las mujeres religiosas hoy en día reflejan a María. Es todo lo que la iglesia tiene. que la iglesia primero es femenina antes de recibir una contraparte masculina escribe Balthazar. Ella es la segunda Eva. Colaboradora de la obra de Cristo. San Agustín diría que ella coopera con el nacimiento de los creyentes en la iglesia a través de su testimonio, su fe y su intercesión por nosotros. ella es el principio de una nueva maternidad del Espíritu. Sí, da luz físicamente al Hijo de Dios y todos los cristianos están llamados a invitarla al recibir la vida espiritual del Espíritu Santo a través de los sacramentos. A través de la fe. Y ella da luz a Cristo, coopera con la labor de la salvación. Vemos en Caná intercediendo por las parejas de esposos. Dicen, le dice a los siervos, hagan lo que les manda mi Hijo. Acompaña a Cristo en su ministerio público en cierto grado. La vemos al pie de la cruz en el Calvario cuando Jesús nos la encomienda para ser nuestra madre justo antes de morir. que de ese misterio pascual nos ha dado a María para ser nuestra madre. La vemos en el Pentecostés de nombre, en los hechos de los apóstoles, ora en la Pocento Alto con toda la iglesia y luego asunta al cielo y de forma misteriosa contribuye a nuestra unión con los elegidos en el cielo, modelo y ejemplo de santidad intercediendo por nosotros como madre y fomentando esa unión con todos en el cielo. Así que su maternidad continúa en y a través de la iglesia. Juan Pablo II escribió que su mediación esencialmente es maternal, tiene una característica materna. Sí, es una mediación completamente compartida con Cristo, pero se distingue de todas las demás criaturas. Ella es singular. ella da a luz al Salvador. Su maternidad es resultado de su entrega total a Dios en su virginidad. Ella se entrega plenamente a la obra de salvación de Cristo. Esa virginidad expresa su disposición a recibir a Dios en su obra de salvación a través de su amor por Cristo. Y podemos decir que en cierto sentido su eternidad concuerda con su virginidad. Ella toma un voto de dedicarse plenamente al Señor, su maternidad sobre los creyentes y por seguro sobre Cristo. Al criarlo y fomentarlo, concuerda con ese don de entrega que ella tiene. expresa amor por Cristo en nosotros trayéndonos los dones de la vida divina. Esta maternidad sobre nosotros empieza en la enunciación porque Jesús a través de la encarnación se une con todos nosotros. Se une a la humanidad así que su maternidad empieza ahí. Pero en el Calvario Juan Pablo II ha escrito que es transformada con caridad encendida. Que ella ingresó a un camino propio a través de la mediación de Jesucristo. Que en el Calvario esta entrega de su amor por la humanidad en la redención, su maternidad es llevada dentro del radio de esa obra salvífica y hecho universal para todos donde ella intercede por la humanidad donde ella coopera con la obra salvífica nacida del corazón del misterio pascual. Él muere y dice he ahí a tu hijo y a María y a tu madre y él dice dos cosas más. Todo ha concluido. Así que ella se vuelve madre para nosotros en el orden de la gracia para traernos estos dones de la vida divina. El concilio Vaticano II dijo que ella es una figura de la iglesia en el tema de la fe, caridad y unión perfecta con Cristo. Ella es modelo perfecto de la iglesia y que la iglesia aprende su propia maternidad a través de ella al contemplar a María. Es como mirarse a un espejo cuando la iglesia contempla a María, que todas las verdades de nuestra fe resuenan en ella, que su santidad misteriosa en la iglesia está llamada a imitar su caridad y fidelidad al cumplir la voluntad del Padre, a imitar su santidad misteriosa. Y es muy verdad que el arte trata de capturar esto. Tenemos una hermosa imagen en el misal de la Anunciación y trata de capturar esta santidad misteriosa de su entrega en la fe, de su obediencia y su humildad. Se menciona, ella está a 90 millas al norte de Jerusalén en una pequeña aldea, una jovencita sin poder ni autoridad y sin embargo realiza este enorme acto de fe y entrega en la historia humana. Hay una sencillez y elocuencia que nos llama, que nos recuerda que esta es la obra de Dios, que este es el poder de Dios que obra en el mundo a través de ella. Así que la iglesia es otra virgen que mantiene pura su fidelidad, está comprometida con su esposa en fe, en esperanza firme y fe y estamos llamados a vivir esto en imitación a María. Ella es la que primero creyó como esposa y madre. Pablo VI en su credo, el pueblo de Dios, escribe que nosotros creemos que la Santísima Madre de Dios, la Nueva Eva, la Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su papel materno con respecto a los miembros de Cristo, cooperando en el nacimiento y desarrollo de la vida divina y las almas de los redimidos. Ella es la Madre de la Iglesia y ella coopera en nuestro propio crecimiento y desarrollo espiritual que si hemos caído ella nos ayuda a volver a ponernos de pie. Ella intercede por nosotros. Ella es clave para entender el misterio de Cristo en la Iglesia. Ella no nos abandona, sino que intercede por nosotros. Nos cuida como una madre cuida de sus hijos. Y esa es una gran esperanza para nosotros que Él nos la ha dado de la cruz para ser presente en nuestras vidas. Y nosotros hemos de tomar ventaja de esto a través del rosario y la vida devocional en diferentes formas de expresar esta devoción a ella en la Iglesia a través de los siglos. pero nos volvemos dispuestos a recibir su intercesión y su cuidado. de los siglos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.